Hoy va, hoy va, hoy va, chicos, 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 chicos Chicos, ¿sabéis qué día es hoy? ¡SAN JUAN! Así que podemos hacer lo que nosotros queramos con los malditos petardos No hay restricciones, por lo cual voy a ir a comprar un montonazo de petardos Me voy a gastar un montonazo de dinero Y vosotros reaccionaréis como hoy Le explotamos la maldita caseta A ese maldito tío, porque Ari ha muerto Como sabéis, hoy es San Juan, una fiesta de España en la cual se tiran un montonazo de petardos Y hoy va a haber hogueras por la noche Gente saltando el fuego Como si fueran literalmente tirivos Felicidades a todos los Juan, que es su santo Muchos Juanes a todos los felicitantes Y muchos panes para los demás Bueno, vamos a comprar petardos Lo mejor que hay Lo más tocho Lo más tocho es eso Lo más tocho Ya está, bro A ver eso, mirad, chicos Qué auténtica locura Estos malditos letardos Que son XXXL 100% me llevo estos Yo quiero liarla muchísimo En que San Juan Porque es una fecha súper mega especial Para mí Pero mira esto Mira esto, bro Literalmente tenemos 285.000 petardos Que parece una torcha de esas Que parece literalmente un remo Frédala, nos vamos a la India Así A saltar fuego A la India Que se sale la pólvora No pasa nada Que explodamos todos aquí Vale, tengo una pregunta Máxima potencia Eso que es, me gusta La portada La máxima potencia Te enseña este que mira Sale la fotito aquí Máxima potencia Algunos que sean súper como No sé Súper que se vean mucho En plan, alguna fuente Súper grande La fuente La fuente más grande La Valkyria Valkyria Y esta la fuente sin fin Me gusta Valkyria Fuente sin fin Todo lo que sea Para adentro Vale, y me das alguna batería La La Galipoli La Galipoli La batería O sea El juego artificial más grande La más tocha La más tocha Bueno, Franela Adivina cuánto es el precio Di preciosa Vale, yo digo que son 180 euros 400 euros 400 euros Vale Yo pongo puja 300 euros Bueno Contar cuánto es Bueno, no, no Es verdad La verdad que son muy toches Lo vas haciendo tú en albarán Y así Si no me voy a ayudar Voy a ayudarme Dejarme un pedazo de like Ya sabéis que los vídeos Pronto para la gente Que no está suscrita Desaparecerán los vídeos La gente que no está suscrita Ya en la vida Va a poder ver los vídeos Por lo cual Suscribiros Imaginaros que la cabeza de frenera Es el maldito botón Pues reventarlo Porque si no Os quedaréis sin ver el contenido Sin estar entretenidos Sin divertiros Y que otro maldito youtuber Va a venir a un puesto Que realmente Estábamos aquí Pasando con el coche Y de repente Pues vemos Petardos en venta En medio de la calle Venga Pa' adentro Medio sueldo de youtube La verdad es que Se nos va a ir en petardos Pero yo os quiero Máximo Squad Por lo cual Toda inversión que haga en vosotros 100% es rentable Porque vosotros sois los mejores Y sois como mi maldita familia Por favor que me den la cuenta ya Porque voy a ir al banco Y mis padres me van a cortar Lo que viene a hacer Las pelotas Madre mía Acabo de ver la factura 268.50 Qué, 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 qué 300 euros me acabo de gastar en un puesto que he encontrado por la calle ¿Y qué momento? Ayúdame Pues nada 300 euros que me acabo de gastar en no sé qué Ni por qué La verdad es que No preguntéis en los comentarios Pero yo me los voy a gastar ¡Oh, se morí! Ponemos el pin Yo actualmente me voy a ir corriendo de aquí Mira, mira, mira cómo suena el teléfono Mira cómo suena el teléfono Y, 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 y Aceptada Aceptada 3 millones y medio de euros Menos en el banco Me podría comprar un coche pero no Yo como un buen youtuber Me compro petardos Bueno, vámonos con estos petardos Algún sitio en el bosque Para quemar todo el bosque Me encantaría quemar los bosques Me encantan los bosques Me flipan los bosques Pero bueno, este bosque no me gusta mucho, eh Y vamos a ver cómo maldita mente Fájate en reacción al calvo Que lo tenemos también en el coche Yo realmente la duda que tengo Es qué pasa si meto un maldito petardo de estos En la puta piscina En plan ¿Explotaría o no explotaría? Calvo Yo lo único que quiero que reacciones Es a un par de cositas, ¿vale? La primera cosita que te voy a enseñar es esta Abro los ojos Toma, calvo Son para ti ¿Te gustan los petardos? ¿Te gustaría que esto se metiera ahí en tu caseta, calvo? Dentro de la caseta esto no pido ¿No? Oye, San Juan Hoy tu caseta va a sufrir a través consecuencias, calvo No, no, mi caseta no, por favor Mi caseta no, por favor Te voy a enseñar otro que es de la máxima potencia Que aquí dentro La chica como que me ha dicho que hay como petardos de locura En plan, vale, hay 200.000 trillones de petardos Una maldita No sé lo que es Esto es una bomba de 36 disparos ¿Te gustaría que esto lo hinchásemos al lado de la caseta? Por favor, no tires nada de esto al lado de mi caseta, eh ¿Y dónde crees que lo voy a hacer, calvo? Al lado de tu fucking caseta Cuando menos te lo esperes Y más durmiendo estés Chicos, 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 chicos Se acabo de venir a casa Y quiero que toda la gente de la gaming saludar Hola ¿Qué es eso? Reaccionéis a lo que tengo en la maldita caja Estaréis viendo un maldito palo aquí, ¿verdad? Sí ¿Has comprado una escoba? A ver, una escoba no Pero quiero que la escoba para barrer a Sergi Porque Sergi y tu equipo es una basura Vale, pues chicos, cerrar los ojos que voy a pasar Cerrar y sentar hacia la maldita ¿Qué te sientes? ¿Tú aquí al lado de tu casa? ¡Perros, sí! ¿Tenéis todos los ojos cerrados? ¡Sí! A ver, a ver, a ver, a ver Que nos marca, a ver, a ver A ver, a ver, a ver Decirme quién va a ser el maldito primero en reaccionar a esto, ¿vale? ¿Qué? Vamos a ir por orden, ¿vale? Vamos a ir por orden No, de más bien a la escoba Vale, la primera va a ser Martina, ¿vale? Así que abre... Bueno, no abres en los ojos, simplemente levántate Martina Te doy la mano como si fuera un caballero romano Y te doy una escoba para que tú tengas Una buena... ¿Cómo piso? Martina, ¿sabes lo que son? No tengo ni idea, la verdad Te digo que son, bueno, ¿ves esto? Bomba terrible ¿Cómo que bomba? ¿Cómo que bomba? ¿Te has comprado, Choc? Así es más a tequillos Pues sí, la verdad es que prácticamente... Bueno, nada, es dinamita Sí, es dinamita para explotaros el culo Martina, siéntate Siguiente Laia, Laia, Laia No abra los ojos de momento Porque la verdad es que lo que te voy a ofrecer es una mascota Toma Esto es... ¡Buah! Esto es una mascota Huele a pólvora ¿Sí? ¿Tú crees? Eh, huele a pólvora, es verdad Pues abre los ojos ¿Sabes lo que es? Ajá ¿Y sabes lo que vamos a hacer? No sé Pues ahora os lo voy a contar porque vais a flipar De hecho, esta es la cosa menos fuerte que tengo O sea, Martina, lo que tú has visto es el 10 veces más fuerte Cerran los ojos a las dos, chicas, también Hola, Nadia Hola Hola, Nadia, mira, escúchame que estamos aquí grabando un buen vídeo Vale, pues... ¡Dármelo ahí! Porque me acabo de colgar, Nadia ¡Qué pringao! Vale, me está volviendo a llamar a Nadia Nadia, se han reído todos de mí Me has colgado en la cara ¿No? Sí Sí Me he cambiado para testarte Ah, bueno, pues vamos a enseñarle una cosa a Nadia Porque mira, fíjate que todo el mundo tiene ahora mismo los ojos cerrados ¿Vale, Nadia? Pues, Nadia, te vamos a enseñar simplemente una cosa Que esta es una de las cosas más tochas que tengo Mira ¡Mira la maldita cara de Nadia! ¡Qué groserio de saurio! Nadia, dinos que... Sí, por favor ¡Por favor! Nadia, yo lo único que quiero que veas es esta maldita cosa de 32 fucking disparos Es un castillo de estos Eh, no es un castillo Es... vamos, esto es una bomba atómica, Nadia Pero ojalá los 32 disparos los pudiera lanzar conmigo Porque serían 32 corazones hacia ti A ver, yo soy... Hazla y a mi directa Yo soy un poeta Pero bueno, Nadia Eh, te dejo, ¿vale? Vale, va Adiós Nadia, adiós Muy buenas noches Jejejeje Vosotros, bueno, vosotros ya podéis abrir los ojos ¿Y qué estáis haciendo con mi libro? Es que está muy chulo y aprovecho para leérmelo Sí, lo estoy leyendo La verdad es que el libro está bastante, bastante guay Nadia, Sergi Abrir los malditos ojos Los dos Porque mirad Esto es una fuente, ¿vale? ¿Cómo? A ver, a ver, a ver, a ver Nadia es un cago Aquí, aquí no va a encender porque se enciende aquí Pero bueno, ¡mirad absolutamente! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! Sergi, te puedo atar ahí y sales volando, ¿eh? Sí Sí, lo quiero Pero bueno, chicos ¿Sabéis lo que vamos a hacer con absolutamente todos estos malditos petardos? ¿Petardos? Yo no lo sé Hoy Vamos a reventar la caseta del calvo Vamos a esperarnos a la noche Y vamos a destrozarle la caseta al calvo Y por fin tenemos absolutamente todo por aquí O sea, hay un montonazo, pero que un montonazo de petardos En realidad esto es una auténtica locura Sobre todo, esto es muy, pero que muy, muy, muy peligroso, Naka ¿Y esto qué pone máxima potencia? Bueno, pues Naka es actualmente nuestra maldita marca de petardos La máxima potencia ¡Woo! Y ambos, Maxi, por cual tenemos cosas para explotar O sea, no solamente vamos a intentar explotar la caseta del calvo Sino que vamos a ver si todos estos objetos sobreviveran a todos estos petardos A ver, yo quiero elegir un petardo Vale, déjame tirarme el primero Déjame tirarme el primero A ver, Naka el primero Y después vas a elegir un objeto el cual quieres destrozar, Naka Vale, pues yo quiero un super cubanito de estos que es megabomba Oh, bien, bien Y quiero... El pollo De hecho, mirad Ah, bro, me has hecho daño, bro, aunque suena como un pato Ah, ahorita es como un maldito pato, Naka Obviamente, Máximo Squad, lo primero es no poner a nadie en peligro estas noches Ser responsable, siempre tirar los petardos con algún adulto Y mantener la distancia de seguridad Nosotros ahora mismo tenemos un extintor A Max lo hemos encerrado en una habitación lejos Y le hemos puesto comida De hecho, hay una persona con Max ahora mismo Para que no lo pase mal Con lo cual, respetar las medidas de seguridad Y nosotros vamos a liarla Mirad, estos petardos son gigantes, Arta Literalmente son como tu maldita cabeza, casi, casi O sea, los menos peligrosos son enormes Pollo, ha sido un placer, hemos sido grandes, amigos Gracias, Pollo Lo siento ¡Corre, corre! Pollo, muchísimo, muchísimo Lo siento muchísimo Pero que un montonazo ¡Woooh! ¡Dios! ¡Woooh! ¡Woooh! ¡Qué locura! ¡Qué locura! ¡Qué locura! ¡Qué locura! ¿Malvo? Oye, no empecéis, por favor, eh Me tengo sueño y me quiero ir a dormir Te hemos manchado aquí un poquito No te importa, ¿no? Ya lo he escuchado ya ¿Has visto el pollo? El problema es que no vemos el pollo Vale, hay que buscar al pollo ¿Dónde está el pollo? ¿Señor pollo? ¿Pollo? ¿Señor pollo? ¿Dónde está el señor pollo? ¡No, no está el señor pollo! Calvo, ¿no te habrás comido tú al maldito pollo, no? No, la verdad es que no Yo creo, Arta, sinceramente Que el pollo se ha ido al espacio Sí, yo creo que se habrá ido volando Pero ahí ¡Esta explosión! Lo que le ha pasado se ha descasido Que vamos, se ha hecho pólvora Calvo, que sepas Que esto solamente es el inicio Porque Ari Ha muerto Por tu maldita culpa Así que vamos a empezar A liarte la parda Así que Calvo A mí me da absolutamente igual Sí, sí, seguimos Seguimos, seguimos Seguimos, seguimos ¡Cien por cien! Vale, pues yo creo que ahora mismo Vamos a utilizar uno de estos Que esto sí que sí Es una locura O sea, no es tan locura como esto Pero esto parece una maldita bala Cien por cien real Vamos a por la bala Y de hecho Podemos hacer así con la bala En plan Uf, no subirá, eh No subirá por el peso, eh Que sí, hombre Que sí Cien por cien Sube por el maldito peso Y va a subir Con la maldita naranja Bueno, Calvo Te ponemos este petardo aquí, ¿vale? ¿Qué haces con una naranja? Pues Calvo Te vamos a dejar el petardo aquí Y nosotros No tenemos absolutamente nada que ver Bueno, Calvo Buen viaje Que vaya bien Bueno, venga Nos vemos en el freaking espacio, Calvo ¡Nos vemos en el freaking espacio, Calvo! ¡Cien, Dios, naranja! ¡Cuno! Pareces un piradón ¡Dios! ¡La calleta! ¡La calleta! ¡No! ¡Chico! ¡Es que cae la calleta! ¡Dios! ¡Mirad el Calvo! Calvo Literalmente ¿Qué hace que vamos en el árbol? ¡No hay naranja! ¡No hay naranja! ¡No hay naranja! ¿Dónde está? ¡Se ha abierto la ventana! No me lo puedo llegar aquí Calvo, ¿qué te ha parecido esto? Me ha gustado, la verdad Está guapo ¿Has sentido el terror de la naranja? Sí, he visto mucho humo ¡Pero muchísimo humo! Ahora, en serio Me estáis tirando muy cerca Y este casi me la guía Cuidado Sí, Calvo Pero estás protegido en tu fuerte Tu fuerte está muy fuerte Pero a ver De los petardos Creo que están también muy fuertes ¡Aerolíder 98, Calvo! ¡Dios, Calvo! Ahí está, ahí está ¡Que esto se vaya a la fucking luna! ¡Vamos, vamos! ¡Arriba de la casa! ¡Dios! ¡Imaginaos! ¡Es al flotar el maldito árbol! ¡Sí, sí, sí! ¡Sigamos! ¡A por más petardos! Oye, una cosa ¿Y si ponemos como unos cuantos de estos Juntamos la maldita mecha Y que salgan todos en arte? Lo de juntar la mecha es imposible Pero yo antes era pirotécnico Y mira lo que voy a hacer ahora mismo Yo enciendo dos o tres Una cara enciende dos o tres A ver, a ver Y vamos a liar la parda Chicos, silencio Vamos, chicos Tres, tres, tres Tres petardos Tres petardos ¡No, no, no! ¡Chicos, chicos, chicos! ¡No, no, no! ¡Oh! ¡Holy moly! ¡La casita! ¿Está bien la casita? La caseta creo que cada vez se está reventando más y más y más y más y más y más A ver chicos, la verdad que los petalos que estáis extrayendo hoy son de calidad máxima Hombre, claro que calidad máxima ¿Qué te esperas, Carlos? ¿Qué te esperas? Y esos son los malos aún, ¿eh? Mira chicos, vamos a hacer una cosa Me os va a gustar porque así vais a jugar Y yo mira, me voy a dormir porque estoy cansado Si conseguís derrumbar la puerta en la que ha albojado apetado bajo, podéis pasar ¡Uuuu! Vamos a reventar la maldita puerta, por fin ¡Sí! Aún tenemos estos objetos por explotar y aún tenemos un montonazo de petardos ¿Y si probamos uno en la piscina como dije al principio del vídeo, Fernando? Un demolicio Este, la verdad, que se va a venir ya para aquí Sí, sí, y me parece a mí que también Oye, una pregunta ¿Y qué pasa si yo cojo estos y cojo un maldito trueno rojo de estos? ¿Os parecería bien? A mí me parece perfecto, la verdad A ver, el experimento que a mí personalmente me causa muchísima intriga ¿Qué gana? ¿Un petardo o el agua? ¿Fuego o agua, Nacar? Yo creo que alguno puede ganar al agua Uff, yo no lo sé, yo es que veo muy potente al agua Vamos a empezar por el menos fuerte que es el azul Después irá este y después va el maldito rey de los petardos acuáticos Entendamos el petardo y ahora va a por la fucking piscina ¡Cuidado, chicos! ¡Dios, Dios, 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 Dios! ¡Mirad la piscina! ¡Mirad la fucking piscina, Dios! ¡Muy, el humo de la piscina, Dios! ¿El fuego mata al agua? ¿Es surreal? Bro, sí ¿Mi petardo azul? Bueno, le ha hecho bastante, bastante, bastante daño al agua Pero, Nacar, ahora mismo es tu maldito turno ¡Dale, Nacar, tú puedes! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Ojo! ¡Atención! ¡Dios! Este era más fuerte, ¿eh? Este era más fuerte y bastante mal ¡Franela, ¿qué? ¡Franela, tío, Dios, Dios, Fran! Aquí tirando petardos y piso una maldita bola de Max de Colón ¿Sabes por qué es eso? Porque soy la única persona que va de noche con gafas de sol, tío Pues, Franela, única persona de noche, tienes el petardo más fuerte ahora mismo ¡Franela, tienes responsabilidad! ¡Toma, mechero! Ahí va Franela, se prepara, calienta, lo calienta ¿Qué hace? ¿Qué hace, Franela? ¡Franela que lo va a tirar desde el fucking tobogán! No me lo puedo llevar a creer Hostias, que buena, que buena franela Esto es, corre franelo Dios Este sí Dios, la piscina La piscina, la piscina, la piscina Literalmente, ya hemos probado media piscina de guau Ha bajado el nivel del agua Y bueno chicos, así es como perder agua En el siglo XXI Vamos a por el maldito calvo Ahora mismo yo tengo el rojo Yo tengo el naranja y yo el azul Entonces vamos a ver quién revienta la caseta del calvo Con estos petardos Tengo miedo de lo que vaya a pasar ahora Vale, en la puerta del calvo le hemos dejado Dios Dios, vale, se ha petado la puerta o no A ver, se ha abierto un poco para arriba Se ha abierto un poco para arriba Perfecto, perfecto y perfecto Si eso ha pasado con el más pequeño, con el más grande ¿Qué va a pasar, bro? Pero a lo mejor con el mío funciona mejor Es naranja, es como el color del butano, ¿sabes lo que es el butano? Sí, el gas Calvo, sé que estás en tu planta baja durmiendo plácidamente Pero este petardo va a conseguir abrir tu maldita puerta Oh, mierda Le he dado la puerta Vale, literalmente está maldita Le he liado, le he liado, le he liado Le he liado Dios 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 Dios, Dios Has levantado la puerta, Nacar Sí, sí, se ha levantado la puerta Buah Nacar Le lia mucho el rojo, va a petar la puerta El rojo la va a destruir Fijaros que las bisagras han salido volando y todo Vale, yo tengo una idea Es una maldita locura, pero yo creo que ha llegado el turno de tirar el rojo Yo tengo el maldito rojo y yo voy a ser el autor de la apertura de la caseta del calvo Ahí tengo Corre, 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 corre La leche, la leche ¡La leche! ¡La leche! ¡La leche! ¡Dios! 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 Está la puerta, está toda la casera, llena de listos A ver, yo creo que el calvo nos va a agradecer que le hayamos traído una nueva bebida De hecho, así queda un poco más facherito la maldita caseta, ¿no? ¿No crees? Y aún quedan los petardos más tochos, tío Quiero tirar ese petardo Pues vamos a hacerlo Pues bueno, chicos, quedan solamente tres cosas Un Space X Después, una fuente de estas Valkyria Después, la fuente sin fin Y después, esto, que esto es una auténtica locura Fuente sin fin, ¿eh? Con lo cual, o fuente sin fin o la Valkyria A ver, yo creo que sería más conveniente lanzar este que es la fuente sin fin Porque no tiene fin Y esto va a ir a la puerta del calvo porque no va a tener fin La tortura que le vamos a hacer con los petardos por matar Esto es la maldita venganza del calvo Vamos, Nacho, vamos, que va a salir el calvo Déjame concentrarme Déjame concentrarme, bro Nos va a meter dentro de la caseta y también nos va a matar Vamos, vamos, vamos a marcar espabilas Es que va a salir el calvo y nos va a reventar Y va a decir, ¿esto de qué animal viene? De una maldita cabra La fuente sin fin Entiendo Fuente Adiós, Calvo Chicos, chicos, cuidado Vamos, chicos, cuidado A ver, a ver lo que hace eso ¡Ehhh! ¡Fiesta! ¡Suscribiros al canal Estrani! ¡Por favor! ¡Llevamos cuatro minutos! ¡Oh! ¡Oh! ¡No, para no, para no, para no! ¡Esta! ¡Eh! 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 ¡Hacabado! Espectáculo, un aplauso para todos Es el petardo más tocho que he visto En mi maldita vida Pero la caseta es como que Le da igual absolutamente todo Chicos, atentos a esto Después de maldita mente un espectáculo de estrellas Quiero tirar este, quiero tirar este Mira que locura con mi cabeza Mira, parezco un muñeco del minecraft Hola Vamos a coger uno de estos, encendemos este Encendemos estos y creo que esta Pero esto es lo más tocho que hay Esto, bueno, va para el final Para el final, o sea, primero esto, después va esto Y esto es lo más tocho, aunque este sea mucho más grande Esta la pondremos en la caseta del calvo Y vamos a disfrutarle la maldita casa Señoras y señores, viene el cohete Más legendario de absolutamente todo Youtube, vamos a ponerlo justamente Hacia arriba, viento ideal Va a despegar el mayor cohete que hayan visto en sus vidas Adiós capitán Adiós capitán, adiós Hasta luego amor, hasta luego Tienes que estar a 25 metros En casa es imposible estar a 25 metros Y tirar este petardo Así que nos vamos a ir a la playa Con todo el mundo Que hay más youtubers De hecho a la playa Que nos están esperando Y vamos a tirar con ellos Este petardo gigante Y este que es el grande Lo vamos a tirar En frente de la puerta del calvo Y de una vez Vamos a intentar explotar la caseta Y chicos, acabo de venir a la playa Y estamos de vuelta con la bonita Fueca Y ahora vamos a terminar Esta locura Que es el petardo más fuerte ¡Que empieza la locura! Voy a prender Vale, Nacar Vas a ser tú el que va a encender esto Y tenemos que irnos corriendo Que la cien, la cien, la cien Lo haciendo yo, lo haciendo yo 3, 2, 1 Corre, corre, corre Corre todos Corre, corre Que empiece la locura ¡Que empiece la locura! Y basta En un talento Vamos ¡Veo, recordad! Pero ahora sí que sí Calvo ¡Esta es muerto! ¡Vamos Franuela! ¡Confiamos en esto! ¡Vamos Franela! ¡Confiamos en eso! ¡Dáselo! ¡Díselo! ¡Dios, Dios, Dios, Dios! ¡Dios! 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 ¿Cómo? Calvo, ¿qué haces? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, Calvo? ¿Qué pasa? ¿Os gusta tirar petardos, no? Pues sí, nos gusta tirar petardos. ¿Qué pasa? Ya veo, pues, que te cruzas el río. Mira dónde está mi puerta. Eh, ¿cómo que tu puerta? ¿Qué os pensáis? ¿Qué es tan fácil tirar mi puerta? Tiene refuerzos detrás. La he roto poco, sí, pero poco más. ¿Tiene refuerzos la otra caseta? Tiene unos refuerzos más grandes que tu cabeza. Encima, chicos, sois tan tontos, ¿de qué sabéis dejar un petardito para mí? Así que yo debo vos, corre. Chicos, 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 está sacando un puto mechero. Está sacando un puto mechero. ¡Corre, corre, 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 que lo acabo de encender! Chicos, muchísimas gracias por ver el premio. Y hoy soy harta, vivir al muchísimo máximo, como siempre digo. Vive al máximo, yo te lo dije. Vive al máximo, mafia rusa. Vive al máximo, somos lo más. Vive al máximo, suscríbete al canal.